¡Ya! ¡Cigüeña! ¡Hibati, hibaya! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo Un nuevo vídeo de Trovegame Es un juego que nunca he traído a mi canal Pero que está muy, 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 muy chulo Y bueno, es un juego que me compré Porque he estado de vacaciones Bueno, de vacaciones, he estado viviendo un mes en Ibiza Y allí me lo compré Y hasta hoy que he llegado de mi casa no he podido disfrutarlo Y bueno, es un juego que quiero traer al canal Porque he estado practicando un poco Bueno, practicando, he estado haciendo el tutorial Y la verdad es que le veo mucho potencial Está muy gracioso Y como en el tutorial conseguí varios artículos Lo que he hecho Bueno, voy a poner ya la interfaz del juego Pues lo que he hecho es crearme este personaje Bueno, cambiarme a esta clase Y empezar desde cero con vosotros No entiendo mucho del juego Pero... Intentaré explicaros lo que sea O sea, lo que yo sepa Y así iremos viendo todo nuevo desde el principio Si veo que la serie tiene mucha aceptación Y os gusta Quizás os regale una key para que juguéis conmigo El juego lo podéis comprar Está en alfa Dentro de nada estará en beta Pero bueno, si veo eso Si veo que se anima la gente Y comentáis y tal Os regalaré alguna key para que juguéis conmigo Y salgáis en un vídeo, etc. Y bueno Os voy a enseñar un poco como va Trovegame Trovegame es un juego en plan bosser Tipo Minecraft O sea, tipo sandbox Es como si fuera Si, como si fuera Estilo Minecraft Podemos acceder al modo crafteo Tenemos aquí nuestros ítems Podemos ir poniéndolos por aquí Bueno, aquí no podemos Porque esta es Esta es el hub principal Aquí está todo el mundo del juego Hay también más mundo Que podemos ir visitando Que luego iré a visitar alguno Para que lo veáis Y bueno Empezamos con esta clase Empezamos con el guerrero Que como veis Tengo algún equipo Tengo alguna vida desbloqueada ya Pero como quiero empezar Desde el principio con vosotros Lo que hice Es que todos los objetos Que fui recogiendo Los fui transformando En materia prima Para empezar desde cero Con vosotros Y el objetivo De esta serie Que quiero hacer Es llegar a A subir al Dracolite Que es Un mago De fuego Que tengo un gorro Porque lo he cogido por ahí Que estaba gratis Pero No he jugado con él Porque me hace falta Las armas y demás Así que Mi objetivo es llegar A poder usar a este personaje Porque está muy guay Es un mago de fuego Que toma a dracones y tal Y bueno También tenemos Al Firetrikster Que ese tenemos que comprarlo Cuando tengamos suficientes moneditas Y el Gunslinger Que es el que quiero usar Con vosotros Y empezar desde el principio Para ello Vamos a ver Las habilidades que tiene Tiene A ver Lucky Shot Golpe de suerte Al azar Hará daño Cargado En un disparo O sea Que quedará un crítico Seguramente La activa Si pulsamos El botón de disparar Haremos un Un disparo Con un gran área de efecto La activa Blast Jab Hace un daño moderado Si disparamos Hacia nosotros mismos Estando en el cielo A ver Esto no se como se hace A ver Bueno pues no se como se hace Supongo que sea así Bueno pues no se Ya iremos aprendiendo Y Ultimate Run and Gun Dispara rápido Te mueves mas rápido Y Y mientras estas disparando No te vas Ralentizando Bueno pues vamos a empezar Como veis Este es el mundo En el que Seguimos al principio Y Tenemos esta torre En esta torre Hay unos portales En los cuales Podemos acceder A Hacia diferentes Reams O mundos Se puede decir Como si fueran Servidores de Minecraft Lo voy a poner así Para que lo entendáis Porque sé que mucho Jugáis a Minecraft Y Estas son creaciones De otras personas Y tal Que ya os iré Comentando Y bueno Entramos en el Primer portal El portal de la aventura Para los novatos Y os voy comentando Un poco Al salir de aquí Vemos que hemos salido De aquí Esto es un corner ¿Vale? Este cuadro es un corner Nosotros podemos encontrar Un corner Y hacerlo nuestro Y a partir de ahí Nosotros construyendo cosas Pero por ahora Nos vamos a centrar Un poco más En la aventura Y en levear Si le damos a la M Accedemos al mapa Como veis Hay personas que están jugando Como Evermillon Bitlock Tossi Laisky Y las cruces que veis en los mapas Son mazmorras Que han limpiado O sea han ido a una mazmorra Han matado al jefe Y han loteado O sea han cogido el cofre Y lo que sea Y... Y han seguido Haciendo eso Que eso es básicamente Lo que tienes que hacer En este juego Tienes que ir leveando Matando visos Matando jefes Limpiando dungeons A ver si hago Un disparo rápido Madre mía Y bueno Vamos a ver que tal No he jugado todavía Con este personaje Pero... Pero me mola Un personaje ranger En este tipo de juego A ver Nos han dado experiencia Y creo que aquí Nos podemos recargar No mirad Que como veis Tenemos un... Tenemos tres pociones Si damos a la cuba En realidad Antes tenía cinco Pero como he estado Trasteando un poco Para enseñaroslo antes Pues me he consumido Y para recargarlo Tenemos que irnos A un estándar De reubinacimiento O algo así se llama Cuando llegue Os lo enseño Buah Este no llegamos o que Madre mía Que si llegamos Lo que pasa es que También nos mete cera Son melee Tienen un ataque De cuerpo a cuerpo Que es muy toso Pero bueno Si lo vamos matando Un poquito a poco Otra Característica Que podéis apreciar Ahora mismo Es que arriba A la derecha Veis una barra Con una estrella Y al final 300 moneditas Nos la darán Cuando empecemos A matar a bosses Que es lo que vamos A hacer ahora Cada vez que entremos Nos darán monedas Y si completamos Las misiones O sea Si vamos matando Jefes por el mundo Nos darán todas esas monedas Y con las monedas Podemos comprar monturas Podemos comprar skins Para personajes Etcétera La verdad es que Está muy bien Y de verdad que Si os gusta Comprároslo Para acceder al alfa Creo que son 5 dólares Solamente O algo así Y bueno Si no eso Si veo que os gusta Regalaré alguna key Para que jueguéis conmigo A ver aquí Ah no Esto es un corner De alguien Mira esto es lo que decía yo Esto es un cornerstone Que lo posee Dracul A ver si podemos Si mira Ay Me cago en la leche Vale callao Yo quería Yo quería restablecer Mis pociones A ver si me curo Y yo quiero es E Torrefield Pero porque no me deja No me deja recargar Recargar las pociones A ver ¿Por qué? Settings Controls La E Loot La E Bueno si Pues bueno Pues no se Quizás solamente me deja Una vez Cada X tiempo Uy mira Nos han dado un arma nueva Pues le vamos al inventario Usamos la B Y vemos que esta arma Tiene 31 de daño mágico Más 2 de velocidad De ataque Es mejor que la nuestra Así que Nos la ponemos A ver como dispara Bueno Está bastante 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 guay Básicamente El juego se basa en eso En En irse colectando recursos Para hacernos Nuestros conector Y Ir haciendo Yo que sé Un hogar Como tienen estas personas Lo que pasa es que Es que no quiero hacerlo aquí Porque mi idea es Levear un poco Y intentar llegar al otro portal Y encontrar un sitio Que de verdad nos mole No es el primer sitio Que veamos así Porque si Madre mía La astruyena que meta esto Con el botón derecho Espero que se me escuche bien Y si no Para el siguiente vídeo Bajaré un poco el audio Mira Si le damos al tabulador Entramos en el modo Crafteo Y podemos recoger Recursos del mundo Este es Bueno esto es Chappestone Creo que es el recurso Más Más común Ahora creo Si le damos aquí El inventario Le damos a la B Vemos en Build Bueno en Build No en Adventure Chappestone Si es un oro común Es un oro común También tenemos Warp Seed Que esto se va recogiendo De casi todos lados O sea Quitando plantas Y demás Tenemos esta Esta madera encantada Que la recogí en el tutorial Mushroom Chunk Etcétera Está bastante 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 bien También podemos coger Madera de estos árboles Que aquí la madera Bueno la madera Y todo Aquí no existe la madera Como tal A no ser que sea la madera mágica Esa que he enseñado antes Aquí lo que vamos recolectando Son bloques De colores De colores básicos Y después Los vamos crafteando Y los vamos procesando Y vamos consiguiendo El color que queramos Mira vamos a intentar Matar a este Mira hay un poco de madera mágica De esa cosa Vamos a intentar A ver si subimos Un poco Un par de niveles Y aunque sea Nivel 3 Mira aquí hay un Cornstone de esto Son vikingos Voy a intentar ir A alguna dungeon Para que la veáis Y quiero que Si me hago aquí El connector Puedo recargar Mi stand de pociones Vamos a intentarlo ¿Por qué no? A ver Clay ¿Ves? Esto ya es nuestro Ah mira Está muy bien Porque esto ya Ya lo hice yo Yo ya hice esto En el tutorial Y te lo guardo Y te lo pones siempre En todo Bueno pues vamos aquí No me deja Ah ¿Por qué no me deja? Quizá tenga Solo unos cuantos usos No sé Madre mía Pero what the fuck ¿Qué vici ahora coge este? Corre piquitas Corre Sálvate Pero what the fuck Que me mata Que me mata Pero que injusticia Pero por qué haces Este pedazo de vicio aquí Bueno pues Esto lo recojo No sé lo que es Pero ahora lo vemos Si nos da tiempo Bueno a lo mejor lo mato Creo que lo mato Creo que lo mato Creo que lo mato Lo ha matado Si señor ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado 5 flux Y 10 experiencias solamente Pero si nos ha partido todo Madre mía ¿Ha salido el vicio ahí? Pero porque si A ver Ahora tenemos 12 Flask Yo creo que esto se ha bogeado un poco Porque antes solo tenía 5 O no sé Vamos a darle Al inventario A ver que hemos conseguido Conseguido Link Así para que lo veamos Esto es para el gorro Y nos da 55 A la vida Más de movimiento Es speed Pues para dentro Mira Una gafita que tenemos ahí La mar de cookies Este es el arma Que teníamos antes Y Elysium Flask Bueno tenemos 12 Elysium Flask Pues guay Quizás es que antes no tiene botellas O algo No sé Bueno Os voy a enseñar la mesa de crafteo Aquí podemos hacer Más cosas El hub portal Es para irnos a los portales Es para irnos a casa Pulsando la H Y yo creo que lo que Debo de hacerme Es el de constructor Pero para ello necesito Primordial Flame Que es un ore Que está por ahí Y con esto podemos Recoger nuestros objetos Que hemos cogido ahora Y transformarlo en flux Y Cube Converter Esto es para transformarlo De estos de colores Y el personal chest Deberíamos de hacernos Para guardar algunas cosillas Lo crafteamos ahí Esperamos el tiempo Lo ponemos en nuestra casa Que en nuestra casa Cuando Pasen los capitulillos Y tengamos materiales Lo haremos más guay ¿Vale? Pero por ahora Estamos un poco aprendiendo A ver si le damos aquí Y le damos a la B Si tenemos esto aquí ¿Y cómo podemos Ponerlo? ¿Aquí quizás? ¿Aquí por ejemplo? Vamos a crear el 5 Ahí, ahí Podemos poner A ver ¿No se puede girar o algo? ¿Cómo va la cosa? Ah, mira, vale Se gira automáticamente Y lo quiero poner aquí Por ejemplo Ahí está Salimos del modo de crafteo Le damos a la E Y aquí tenemos, mira Cuatro pestañas De si es Pues está muy bien Y aquí podemos dejar Por ejemplo Eh, no sé El Finium O O esta arma Esta arma no Pero bueno Podemos dejar aquí cosas Vamos a dejar esta arma Y cuando volvamos La deconstruimos Le damos así Como tengamos ya Nuestras cosillas Sticky y Chor Esto no sé lo que es Los Jores Bueno, esto no lo llevamos Porque solamente Recolectaremos por ahí Vamos a irnos A alguna Alguna dungeon A ver si voy a ver el mapa Por aquí están todas esas Bueno, podemos seguir por aquí A ver si encontramos alguna Vamos a matar a esta Y creo que seguimos a nivel 2 Dentro de poco Si matamos a un par de división más Como veis Tampoco es muy difícil de jugar Ah, yeah Hemos subido a nivel 2 Y hemos recolectado 10 de experiencia 2 Warps 2 Warps Bueno No está nada mal Y como veis aquí A la izquierda Al subir de nivel Tenemos 10 de año mágico 20 de vida 1 de recuperación de energía 1 de knockback Toma, molena Ah, no está nada mal Personaje, claro Sufre bastante Porque es un ranger Aquí son todos melee Así que sufre Pero bueno No pasa nada Esto podemos quitarlo así Sí Hay algunas cosas Que se pueden quitar Con habilidades Bueno Con disparando Sin más Y otras que te harán falta Entrar en el modo En modo build Y es como digo yo En modo constructor Mira este Este rango A ver si le damos Ahí, ahí Le estamos ¿Dónde le estamos dando? ¡Wow! Y esa vejilla Que me ha dado Experiencia solamente Mira aquí tenemos un ore Bueno Se puede Ay Ah, vale Que me estaba equivocando Es el botón de eso Para quitar cosas No tenemos picos Ni nada Pero yo supongo que Algo habrá Uh, es que Nos ha dado un pico De ping Bastante, bastante Amplio No, bastante Bastante alto De 1110 de ping Nos ha dado Así porque sí Los servidores No están en En Europa Por lo visto O por lo menos En España Parece que no Pero bueno Es jugable el juego Es jugable A ver Vamos a seguir Haciendo el Washingtonite De la vida Poniendo Así bloquecitos Perfecto Y vamos a ir A ver Si encontrar la dañon Esa que Que os tengo prometida A ver Está bastante Bastante guay Gráficamente Es muy Muy bonito Y usted soy yo Soy una personita Muy bonita Soy preciosa A ver A ver Una dañon Llega aquí ya Dañon aquí Me cago Tío Eso es otro Corner De alguna otra persona Y tuyo Cursed veil Esto parece que Hemos entrado ya En otro área Mira Aquí hay una dañon Pero como veis Hay una cruz Arriba Una X roja Eso significa Que ya la han completado Así que Mira aquí Una personita Que tiene que ser Un portal y todo Madre mía Está a tope Portal De aventura Bueno Está aquí Así que Se la habrá crafteado Para Para ir De un lado a otro Cuando quisiera A ver si encuentro Una dañon Hombre En el tutorial Bueno en el tutorial Jugando con el Con el Caballero Me encontré mucha Y subí al nivel 3 En Nada Bueno en el nivel 3 Incluso creo que al 4 Subí No sé No me acuerdo Pero que Es fácil Porque cuando encuentras una Ya empiezas a encarnarlas todas Solo que Claro Hasta que encuentras una Oh my god Me tengo buenas tolinas Si empezamos desde lejos Casi no nos toca Orejitas de conejo A ver A la vez Siempre se me olvida Mira con estas orejitas Tenemos Más 2 de De vida Más 2 de Procibido de ataque Y menos 3 de Movimiento de speed Bien así Porque me gusta más Ir rápido Que disparar rápido La verdad Ir rápido siempre mola A este Vamos a pegar una Estrebuena Toma ya Si dejamos el botón pulsado Lo cargamos Así que Eso es lo que haremos Maximizamos el daño Desde antes de que venga Porque si no Después la pasamos cruda A ver Las dungeon Pueden estar En castillos Pueden estar En setas grandes En árboles Bajo la tierra Pero siempre sabemos Que estamos Cerca de un daño Porque Nos pondrán Nos pondrán Un mensaje De en plan Aquí hay un enemigo O esta área es peligrosa Así que Vamos caminando Y ya la encontraremos Seguramente Madre mía Me ha visto ¿Eh? Toma Ay no le he dado Me cago en Mirad como El suelo se ha dañado Si a veces usamos Otra habilidad Eh Si Pues eso A veces se daña Esto parece un daño ¿Eh? Esto parece un daño Que hay aquí Verejitas y todo Y hay Antorchas Si aquí tiene que haber Algún jefe A no ser que ya esté eso Bueno Puede ser que ya esté eso Hay una cruz aquí Muy cerca Hay una cruz Ahí Aunque yo no la vea Pero estaba Muy 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 guay A ver Vamos a entrar A ver si podemos Estamos en modo construcción Quitamos esto de aquí Alegría Lo malo es que creo que Estas cosas no se pueden llevar Se tienen que craftear Si te las quieres hacer Pero bueno Como veis Entrar en el modo construcción Y aventura Es muy fácil Muy rápido Solo Te das al tabulador Así que es muy sencillo Ahí A ver Esto es una daño Tampoco es una daño Seguramente No sé Hay gente Ah bueno Si mira Aquí hay una daño ¿Veis que arriba A la derecha pone Un peligro de espera En esta localización? Pues es porque hay una daño Muere vikingo Muere nomás Ah mira Nos ha dado Una magus Magus Aquí hay gente Que lo mismo Se están haciendo Esta mazmorra No sé si esta es la mazmorra O esta aquí No esto es un corner De alguien Corner store De Mr. Werewolf Bueno pues mientras Están esta gente aquí Yo voy a intentar Hacerme la daño Creo que Bueno esta daño Se facilita creo Aunque ahora seguramente Habrá un portal Que nos llevará Hasta la zona del jefe Es lo que suele hacer Lo que suele Haber siempre Mira un corrito De estos De De volar Un corrito de volar Ven para acá Ahí Vamos a montar para dentro Mira un rey Pero este el jefe No es Hay que entrar En un portal Casi seguro Uh la vista Se vuelve un poco Sugar Hay espacio cerrado La verdad Pero bueno Esto que es lo que es Bueno tumbas Y decoración Supongo Hay que ir con cuidadito Es como un mausoleo O algo así Esto se puede quitar Con una bomba Lo mismo Si pero No creo que sirva Para nada Uh hay trampas Y todo Madre mía Nos tiramos No digo yo Ah vale Mira si Esto ya Este tipo de mamorradas Ya las he completado yo Abajo hay fuego O sea te quemas Y te mueres Los minisos Te caes y te mueres Y si le damos aquí Empezarán a salir visos Y tenemos que matarlos Vale Así que Hay que prepararse Y Que amigo Mira esta facilita Que esta es una dungeon Facilita Pero es que te están empujando Aunque no lo parezca Me están empujando Y tenemos que matarlos Claro Ay ay Primero holgada completada Ahora falta la segunda Ahora son cuatro Hay que tomarnos pociones Porque si no es imposible esto Ey ey Que me caigo Ey que me caigo Uh es complicadete eh O sea me están calentando La cabeza A tope No me hagas que tengo Bastantes pociones Toma ya Ahí está Veis Ya nos hemos pasado El primer Bueno Nuestra primera daño Aquí tenemos un cofre Le damos aquí Para partirlo Y a ver Que recompensa Obtenemos Patetero A ver Nos han dado Un topsy turbi Nos han dado Un sombrero Un poco pierda Pero que creo que nos puede valer A ver A ver Bueno Tenemos también Las orejas de conejito Ah mira Tenemos un Un staff Para Para el dragón Bueno para el dragón Para el caballero de dragones Que lo guardaremos Que lo guardaremos en nuestro cofre Para Para un futuro usarlo También tenemos El Erihat Vamos a ponernoslo Está ahí Muy curioso Y también tenemos El topsy turbi Que nos da 65 De máximo de vida Y más 11 de regeneración Yo creo que nos vamos a poner esto Aunque peguemos Más lento Seguramente Nos vendrá mejor Porque tendremos más vida Y regeneraremos vida Y así no gastaremos tantas pociones Así que nos pondremos Este gorrito Y entraremos en este portal Salimos de aquí Y volvemos al principio Y bueno Espero que os haya gustado Este primer episodio De Trove Game Espero que os guste la serie Y ya sabéis Si os va molando Me ponéis ahí Algún comentario Y si jugáis Me decís A qué horario jugáis Podemos jugar juntos O lo que sea Y así me vais enseñando un poquito Y así de camino Os enseño también a vosotros Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta luego Gracias